Marto Meus, aguánteme que viene Santander, aquí está Fernández, Fernández tocándola con Benítez Benítez la picó y está, palo, 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 Santander que va, ahí está, gol, Fernández, gol, de Guarani Viene la pelota sobre la izquierda, el cabezazo, el palo, Barovero la ve pasar y no reacciona a tiempo, vuelve la pelota, observen esta maniobra de Barovero, la ve pasar y no corre presuroso hacia ella, cuando la toma el hombre de Guarani la vuelve a meter adentro y Fernández estaba ahí, se sorprende River por este movimiento Benítez, Santander adentro, imprescindible Santander en este equipo como decía Mariano sin Santander que haría este equipo pueden con el hashtag del partido elegir la figura Aquí está Tabaré Viudés otra vez, gran pase, señoras y señores, Alario, le robó al arco o no es gol, es gol, es gol, sí, gol ¡Gol! En el caso de Cavenagui antes, o el del fin de semana en el de Alario en este momento que levanta una pelota magnífica que da la sensación que pega un salto y se va y cae justa pero qué bien entró el uruguayo Viudés con cuánto criterio para jugar qué pelotas había puesto antes y acá qué bien le da de cachetada porque la pelota pica y él le da de cachetada como viene con qué precisión, con qué justeza para verlo a Alario y darle a River a esta altura de la noche la gran satisfacción